El regreso de una supermodelo Christy Turlington, el regreso de una supermodelo Con 50 años recién cumplidos la ex modelo ha vuelto a pisar la pasarela. Nunca es tarde para volver a la pasarela, ni siquiera recién cumplidos los 50 años. Christy Turlington, quien formó parte de la rutilante nómina de supermodelos en los 90, junto a Linda Evangelista o Naomi Campbell, ha desfilado una década después de despedirse de la profesión que le dio fama y dinero. En esta ocasión ha hecho para Mark Jacobs en la semana de la moda de Nueva York. Una de las razones que Turlington ha dado para este regreso es que tengo una hija de 15 años que quiero que me vea y escuche desesperadamente, y este es un medio que le habla. Estrategia de madre. A través de su perfil de Instagram, además, explica que quiere dejar constancia de cuándo y para quién fue la última vez que caminó por una pasarela. . . . . . . . . .